Sabés que no, no los quería interrumpir, porque los vi tan entusiasmados, hablando seguramente mucho de fútbol, porque el señor se entretiene cuando charlás, viste, más distendido, más con el fútbol que con el propio automovilismo. El vice del Atlético de las Parejas. ¿Cómo estás, Chino? ¿Cómo va? Sí, sí, hay un montón de temas. Nosotros veníamos hablando y no nos habíamos encontrado. Lo vine a visitar un poco y salen un montón de temas, porque tenemos mucho amigos en común. Y salen temas fútbol. Y efectivamente, estando acá, algunas preguntitas me llevo. Vos sos súper futbolero, Facu. Me encanta, me encanta. Y bueno, Chino, Mundial 2010 fue, ¿no? Mundial 2010, jugué en River. Y sí, me gusta. Y tenemos amigos en común, como decíamos, Leo Poncio y algunos otros que, bueno, estamos organizando también juntada para cuando estemos un poco más libres de tiempo, por ahí comer un asadito. Vení, Chino, acercate un poquito, Chino, vení. Y le preguntaste alguna cosita como para tratar de ir un poquito mejor. Concordia no es fácil. Sí, en realidad, le conté un poco lo que... Nosotros tuvimos actividad ayer, tuvimos carrera, todo. Le conté que me había ido bien para no conocer el circuito y el nivel que estoy agarrando. Y sí, le vas tirando cosas y él te va respondiendo. Pero no me quiero cargar de un montón porque cuando sos nuevo, ¿eh? Viste, llegás y se te nubla lo poco bien que hice ayer. Así que voy a ir con lo mismo. Pero sí, efectivamente le preguntás. Lo hacés, boludo, así, le decís, che, pero acá. Y me tiró algunas, así que ojalá que las puedas emplear hoy. ¿Cómo te enganchaste con las carreras? Porque al principio era una cada tanto, pero... Sí, ahora le contaba que entré en un equipo de Mauro Medina, del Rusmed, de ahí de Rosario. Y me gustó mucho el plan que tiene como equipo. No sé, tiene deporte adaptado, que corre gatito Nimo en eso. Tiene una parte ahí ambiental con un subsolar. Tiene como ambiental a nivel planeta, de contaminación. Pero tiene cosas muy interesantes y creo que se propone en 4 o 5 años estar ahí en un equipo más fuerte de lo que es. Y bueno, yo ocupo esta parte. Él lo que quiere como lema es somos más que un equipo. Y en eso yo tengo un poco de idea de lo que es equipo, lo que es grupo. Y veo que me convocó, nos entrelazamos por eso. Y estoy contento. Arranqué la Bora, lo único que él me podía ofrecer para empezar. Y bueno, y con el auto de Bora y todo, vengo ahí, me he enredado. Pero cuando puedo, me vengo acá a la Fiat, que me gusta también. Ya son unas cuantas carreras, de a poquitito, ya sos más piloto que futbolista. Sí, desde hace mucho, desde hace mucho, 2014, ya pasaron un montón. Ya soy otro tipo, no por haber jugado únicamente, sino cumplí, tengo 42, digamos. Ya estoy como en otra etapa de mi vida. Pero lo disfruto, mi idea es disfrutar y a eso vengo. Lo que pasa es que después hablábamos de la competitividad. Y esta parte de adentro que por un momento tracciona para ser mejor. Y por un momento te traiciona, como, nada, te juega medio en contra. Porque me exijo más, me cuesta aceptar donde estoy. Así que bueno, ahí venimos, venimos ahí. Mirá si lo llevamos deportivo a las parejas de manager, coordinador, algo al hombre. Vive en Roldán, está cerca. Guardá. O que se vuelva a poner los cortos ya, eso no. No, me parece que no quiere. No, no, no estoy, estoy placo. No, no estoy placo, tengo menos fuerza. Pero bueno, es lo que elegí también. Sí, con esto del fútbol me lleva mucho tiempo. Yo sé que lleva tiempo, no sé si a ligas como la pareja, pero sí a nivel profesional. Estuve con Chacho en Central y luego te acompaño hasta acá porque quiero ser padre, novio, piloto. De irme a pejar con mis amigos, todas esas cosas que el fútbol te consume. Y no sé, no voy a renegar, pero sí de que no las tuve. Y hoy vengo acá, estoy un fin de semana, corro un rato y después me quedo todo el día. Veo cosas que antes no veía, hablo de otras cosas. Hablar esto de auto para mí es todo nuevo, por más que hace dos añitos que estoy ahí metido. Hablar de cosas que no he vivido. Si hablamos de fútbol me siento cómodo, si hablamos de esto se me transpiran las manos. Es como toda una parte nueva. A vos por ahí te pasa cuando dejes el automovilismo que hablarás de otras cosas. Porque también vos estás acostumbrado a que esto te insuma mucho. Ah, ni hablar, sí, yo soy piloto. Después soy dirigente de Esportivo Atlético Club de las Parejas, pero primero soy piloto y es mi medio de vida y es lo que amo, es mi pasión. Así que bueno, trato de exprimirlo al máximo. Por más que no hayamos tenido el arranque de campeonato en las dos categorías que hubiésemos esperado, pero trabajando para tratar de revertirlo. ¿Qué seguís del fútbol? ¿Qué te gusta? ¿Qué equipo te gusta mirar en la Argentina, en el mundo? Yo miro River, miro River, la verdad que me gusta, me gusta toda la propuesta. Bueno, todos los que estamos medio enamorados de lo que es fútbol, hoy esto de que Gallardo esté tanto tiempo, es admirable muchas de las cosas. Mantener eso en la Argentina, no sé si ha pasado. Y que mantenga ese nivel, me parece que es para mirar. Lo miro a River y después no miro más nada. Digamos, estoy medio desconectado del fútbol, miro más cámaras y cosas de ellos y quiero aprender porque la verdad fue mi pasión el fútbol, pero hoy no lo es, hoy tengo otras prioridades. Y esto de disfrutar, una de las cosas que disfruto es lo que hacen ellos. Yo cuando estamos en las redes, que hoy está bueno porque podés ver, si no vengo a hablar acá con él, no veo cómo entrena, cómo mira, qué hace. Yo hoy las redes lo dan a eso. No sé, veo a Hamilton, ves cosas que no verías nunca si no tenés las redes. Y bueno, veo y les mando, y cuando les mando es admirable, porque ahora que me subí, yo antes cuando lo miré decían, no vienen tan rápido, no ven. Y ahora las maniobras casi 230, cosas que sí, vos vas a 150 y no podés pasar a nadie. Y estos hacen 3, 4 maniobras, bueno, entonces como que eso admiro también. River lo admiro, pero admiro mucho lo que hacen ellos. Me gusta Hamilton, y acá quién. Y acá en su momento yo miraba, soy de Tandil y los pernillas son de Tandil. Y los miraba, y tengo una buena onda. Y después me gustó también Manu Urcera, y en su momento, porque lo conocí cuando estaba arrancando. Y bueno, Facu me gusta, sé que lo seguí en su momento. Nada, me gusta, me gusta mirar, me gusta canapín, me gusta esto, admirable las maniobras. En el momento era Rossi, que sí. Los que se están peleando son medio del exitismo, que están adelante. No voy a agarrar un número 30 y digo, me gusta esto. Porque nada, admiro eso, me parece algo increíble. Así que nada, agradezco por ahí de que me dé esta oportunidad, y esta charla, y bueno, está buenísimo. Lindo escucharlo al chino. Sí, por supuesto. Y el hombre es muy deportista, muy competitivo, y estábamos hablando de eso, de la competitividad y que no se perdona cometer un error, y a mí me pasa lo mismo, yo le decía, a veces yo voy a ver la práctica de fútbol de esportivo, las parejas, y se pone a patear cuando termina la práctica de pegarle al travesaño. Y yo le pego y no le pego al travesaño, le pegan los otros, y me voy recaliente a mi casa porque no le pego. Y él dice, y yo empecé con el automovilismo y me pasa lo mismo, pero al revés. Bueno, nada, eso es el deportista, el deportista quiere ser el mejor en todo. Y está bueno, está bueno el desafío que él se generó para este momento de su vida, de un deporte nuevo, de aprenderlo, de dedicarle tiempo, y es admirable. ¿Por qué hay tantos futbolistas que después se dedican al automovilismo? Viste que hay muchos casos, son fierreros los futbolistas, les gustan los autos, estar siempre con un auto lindo, deportivo. Creo que tiene algo que ver con el tema pasión, ¿viste? El futbol es muy pasional y esto es lo que le sigue, o no sé cómo sería la comparativa, pero el automovilismo y el futbol tienen esa gente, tienen ese empuje, tienen esa adrenalina. Creo que tiene que ver con un poco de eso para mi lado, pero no sé bien, tampoco hay tantos que son pros. De los que se han retirado no hay tanto Lopernia, no sé quién más está andando arriba y siendo pros. Pero después tenés los pibes estos que aparecen, o sea, abuelos que corren simulador, pero no sé, después te tenés que subir acá, ¿viste? Todo lindo por la tele, pero después no es lo mismo. A mí me pasó que me generé hasta miedo por un momento cuando largué, cuando empecé. Así que nada, creo que un poco por eso, por lo pasional. Tiene una similitud. Un gustazo, Chino. A gusto mío, gracias. Tengo una invitación. Ya giramos en karting de tierra con Leo Poncio y con Nacho Escoco en las parejas. Así que el próximo con el Chino y los otros dos seguramente también van a venir a comer la saba y a girar. Así que pronto lo vamos a hacer y les vamos a mostrar.